Hoy vamos a hablar de Rafa Nadal. Rafa es mallorquín, su padre se llama Sebastián y su madre Ana. Desde muy pequeño ha sido un gran deportista y le ha gustado mucho el fútbol, pero desde los 12 años se centró en el tenis y no ha dejado de entrenar desde el golfers. Desde el principio empezó a destacar en este deporte. Su tío ha sido su entrenador, que no solamente le ha ayudado a ser un gran campeón, sino también una gran persona. Desde el 2002 es tenista profesional. Ha ganado todos los grandes slums. Roland Garros, Abierto de Australia, Wilbeldon y Abierto de Estados Unidos. De tal manera que domina todas las superficies. Pista dura, tierra abatida y césped. Su tío dice que nunca una excusa nos hizo ganar un partido. Y es que esta manera de pensar ha hecho forjar el carácter de Rafa. De tal manera que las dificultades le hacen crecer. Rafa piensa que las cosas no cambian solas, las tienes que hacer cambiar tú. Es muy buen compañero y muy buen contrincante. Y ayuda siempre que puede a los demás. Durante la pandemia se juntó a varios deportistas para conseguir mucho dinero para combatir el coronavirus. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y compártelo. ¡Gracias! ¡Gracias!